Tu pasado está escrito, pero el futuro lo escribes tú. Déjate atrapar por la historia de Gabriela y Alejandro, donde los monstruos no solo existen en los juegos, también en la realidad, que el verdadero terror se vive en tu propio hogar. Sumérgete desde el comienzo en estas dos historias, dos vidas unidas por el dolor, el amor y la superación. Descubre un el cual, por qué, pide tu copia en Amazon.